¡Buenas noches! Mira, yo creo que el 23 es un día clave donde vas a probar la consistencia del bloque militar, si es que definitivamente es monolítico o no, y que podría en un escenario comenzar a derrumbarse el muro, pero a mí me cuesta creer todavía que ese es el día donde todo cae. Ojalá, ojalá y sea así. Ahora, Edgar, los venezolanos somos impacientes y además tenemos 20 años ejercitando la paciencia. Esta luna de miel con Guaidó no va a ser eterna si no se ven resultados en cuanto que se vaya Maduro. ¿Cuál crees tú que es un plazo? ¿Cómo lo vislumbras tú? Porque no tiene apoyo internacional Maduro. Mira, qué buena tu pregunta porque esa es la pregunta que nadie sabe la respuesta. Yo me atrevería a decir que esto es una crisis, un conflicto que tiene como 90 días, donde uno más o menos puede ver cosas en 90 días, pero predecir en Venezuela es la cosa más ingrata que hay. Todo el mundo queda mal. En diciembre, si tú y yo hubiésemos tenido esta conversación en diciembre, me hubieses preguntado, ¿cómo están las cosas? Tú hubieses dicho, veo a Maduro consolidado, veo a la gente desganada, desmotivada, veo a la oposición fragmentada, veo a Maduro, digamos, huyendo en el mejor de los casos hacia adelante. Y fíjate, como todo ha cambiado, a mi modo de ver cambió no a partir del 10 de enero, ni del 11, ni del 23, cambió a partir del 4, con el pronunciamiento que hubo de países en el Grupo de Lima en cuanto al desconocimiento de la legitimidad. Ha pasado unas cuantas semanas, semanas que valen en la vida de otros países años, entonces la pregunta que tú me haces es el desespero. Yo en este día me puse a tuitear y recordé aquella frase que fue famosa en el 2014 y puse, el que se desespera pierde, que tener paciencia. Yo sé que es muy difícil traer de paciencia a alguien que no tiene medicamento, insumo, que requiere, digamos, una diálisis, pero desde el punto de vista político, que es el que me toca a mí hablar, las cosas toman tiempo, hay variables que están trabadas, hay cosas que no ruedan tan rápido como uno quisiera, pero sin embargo, para como estábamos hace 8 semanas, 6 semanas, yo veo las cosas bastante cerca, José Vicente. Yo creo que el fin de la guerra, por decir una frase poética, está cerca. Ahora, si nos retrocedemos en el tiempo, Edgar, lo mismo dijimos en abril del 2002, después también entre diciembre del 2002, enero del 2003, en el año 2007, cuando Chávez perdió la reforma de la Constitución, en el 2014, durante los 100 días de disputa después del Día de la Juventud, en el 2017, previo a la llamada de la Constituyente. O sea, se han repetido varios episodios a lo largo de los 20 años del chavismo y al final, sea de simple, la gente se desespera. ¿Por qué te planteo este antecedente? Porque hay una estrategia distinta que ha funcionado hasta ahorita, pero ¿no crees tú que si se ve un poco de desánimo de la gente, llega el momento que va a tener que decir, oído, tiene que venir la intervención militar, tenemos que salir de maduro ya, porque no le podemos dar un segundo aire? Mira, a mí me encanta el recuento que hiciste, porque incluso viendo hace rato a Horacio Medina en tu pantalla, en tu entrevista, me fui a esa época, me fui al 2002, y yo me acuerdo que en enero, febrero, marzo del 2002, bueno, tú era una raza en vivo, uno sentía que las cosas iban a terminar. Lo que nunca nos imaginamos es que este hombre volvía a los tres días, ¿no? Hay una cantidad de errores que, bueno, los historiadores lo analizarán en su momento, pero sí hubo un final en el 2002. En el 2003 yo creo que las cosas no se plantearon bien, etcétera, y tú recuento. Y en el 2017, para ir a un espacio más cercano, a un momento más cercano, había, digamos, un nivel importantísimo de energía, pero faltaba una variable que hoy sí está, digamos, resquebrajada. A mi modo de ver, desde el punto de vista, digamos, de su consistencia monolítica, que es la militar. Pero hay otra variable que nunca ha existido, a mi modo de ver, en todos estos años, que es la variable internacional. El mundo occidental, particularmente la región en América Latina, y concretamente Estados Unidos, tomaron una determinación, a mi modo de ver, irreversible, que esperemos no llegue a sus últimas consecuencias, que es lo que nadie quiere ver, pero que está planteado. Mucha gente dice que eso nunca va a ocurrir. Yo soy de los que creo, y tengo tiempo incluso diciéndolo, que eso yo nunca lo descartaría. Eso es mucho más probable hoy que lo que fue en el 2002, en el 2004, en el 2005, 10, 12, 17. Creo que eso sí está, es bastante probable. Yo no diría que es, sí, va a ocurrir, pero diría que es muchísimo más probable que antes. Y para concluir la idea, diría que, bueno, yo creo que el desánimo de la gente, bueno, es comprensible. No todo el mundo tiene la paciencia que se debe tener en estos momentos, pero suma todos los elementos que han cambiado a Venezuela en estas últimas tres, cuatro semanas, y hay razones, por lo menos, para mantener el ánimo al menos cuatro semanas o seis semanas más. Eso es lo que yo le diría al ciudadano común que me escuche. Que, bueno, saque la cuenta de cómo estábamos el primero de enero, saque la cuenta de cómo estamos hoy, y piensa en todo lo que puede cambiar en las próximas cuatro o seis semanas, que yo creo que son, a mi modo, determinantes para el conflicto. En todo caso, te lo replanteo. ¿Guaidó puede mantener la fuerza si la calle no se mantiene activa? ¿O tú crees que se decide? Es que yo creo, voy a decir algo odioso, José Vicente, porque, bueno, tú sabes cómo soy yo, y tú también eres muy franco. Mira, yo creo que la calle es condición necesaria, pero no suficiente para producir la transición, que todavía no ha empezado, como muchos equivocadamente afirman. Es importante que la gente salga, proteste, presione. Sí, pero eso por sí solo va a cambiar las cosas. No, y lo vimos en el 2017, lo vimos en el 2014 y años anteriores. Lo que cambia las cosas, a mi modo de ver, son la variable, el pilar militar que todavía sostiene esto, y la variable internacional. Cuando digo variable internacional, no me refiero solamente a los buques, que la gente aspira a ver algunos en Puerto Cabello o en La Guaira. No, es la asfixia económica, que se traduce en asfixia petrolera. Lo hablaste muy bien con Horacio Medina sobre el tema de cirgo y compañía, sobre el retiro eventual de apoyos políticos como el chino, que parece que juega más el pragmatismo que otra cosa, a una Rusia que enseña los dientes, pero que sus empresas petroleras ya no, ya digamos, alguno como Lukoil se retira. Esa cantidad de factores propicia un escenario que yo creo que es más proclive, es más probable que la transición en cambio político ocurra a que no. Por eso, digamos, creo que eso es lo que te planteaba en este momento. No sé si te he respondido, te he enredado. Bueno, vamos, me queda un minuto y medio, entonces no puedo debatir mucho contigo, porque quiero una última inquietud. Cuando uno ve en la práctica las reacciones de la dictadura, bueno, ya activo el tribunal, activo el contralor, activo el fiscal usurpador, pero ninguno más allá de hacer menciones pasa a los hechos como si estaba ocurriendo hasta ahorita, hasta hace nada. Me recuerda a mí mucho el único episodio que yo conozco en la historia democrática, que fue el último gobierno de Rafael Caldera, y el episodio es el siguiente, es el único gobierno que no tuvo candidato presidencial. O sea, Caldera salió tan debilitado en las encuestas que ni siquiera se podía presentar a alguien como yo soy el candidato del gobierno. Entonces, estaba condenado Caldera a perder, independientemente de que ganara o no ganara Chávez, el calderismo ya no se guía. ¿Estamos en una situación similar con el madurismo, el chavismo? Bueno, depende más de los que estén en la tercera o cuarta línea para abajo en el chavomadurismo que de la camarilla, porque la camarilla creo que tomó una decisión de atrincherarse, de resistir hasta el final, de probablemente negociar quizás en el último minuto, pero a un costo altísimo de no regresar más nunca al poder. Esas respuestas las tienen que dar ellos. Yo creo que cada día que Maduro esté en el poder, cada día que Maduro tome una decisión, o que deje de tomarlas, como muchas de las que deja de tomar y dejó de tomar en todos estos años, sepultan la posibilidad de que si hay algo democrático en el chavismo, si todavía queda algún requisito democrático, tenga la mínima posibilidad. No creo que, si siguen las cosas como siguen, y si terminan de la peor manera posible, que es lo que yo veo más probable, repito, y seguro me quieres preguntar sobre eso, pero te lo voy a decir. Se me acabó el tiempo. Veo los enlaces muy crudos. No creo que el chavismo tenga posibilidades de volver y mucho menos plantearse una candidatura. Así lo veo en este momento. Muchísimas gracias, Eiga, por habernos atendido y espero que no sea tan difícil volver a conseguir nuevamente, por favor, por el amor de Dios. Cuando quieras, un placer y gracias. Muchísimas gracias, Eiga Gutiérrez, analista político. Tenemos que ir a la pausa y ya venimos con más de los Buenas Noches. Buenas Noches.